Proyectos, ¿no? Donde se tenía el proyecto X, el proyecto B, el proyecto Z, y no estaba muy definido qué es lo que queríamos hacer. Y en este momento, como les repito, estamos haciendo un trabajo de gabinete, un trabajo de campo, y ver qué obras vamos a hacer, y en los próximos días nuestro abogado señor alcalde nos dará a conocer obras que realmente se van a hacer. Ha pasado un año, pero ha pasado un año, ¿se ha perdido un año? No. Pero ese año pues ya pasó, y este año... No, pero se perdió, pues es un año de gobierno, pues, no es un año que se pasa... Pero eso sucedió contra la mayoría de instituciones públicas, como lo digo. ¿Por qué se le pregunta, pues, o sea, se perdió un año, se pudo haber aprovechado mejor? ¿Se pudo haber aprovechado mejor? Sí. Pero con la experiencia que usted tiene, ¿qué garantiza para independencia? Justamente es eso, ¿no? Que estamos viendo qué proyectos vamos a hacer. ¿Pero cómo que qué proyectos vamos a hacer? Este gobierno tenía un plan de gobierno. No, no. O sea, usted me dice, ¿qué proyectos no entiendo? O sea, ¿esa es la aventura o qué? No, no, no es la aventura, ¿no? Son proyectos que en los próximos meses se va a hacer. Pero, señores, los proyectos son claros. Es la construcción del local de la Municipal de Independencia. Es la doble vía de la vía de Centenario. Sí, también es la planta de tratamiento. Es la autoveleguía, es abrir esta avenida atrás del hotel de Huascarán. Entonces, o sea... Todo eso estamos viendo. ¿Cómo está avanzado? ¿Cómo ha encontrado esos avances? Justamente en los próximos días deben estar saliendo los proyectos. Gracias. Gracias.